Bueno, ahora vamos a crear la página de galería. La página de galería tiene un vídeo de presentación. Luego se arrastramos hacia abajo. Tiene este texto con este botón, una imagen, otro texto, otra barra y luego la galería en sí, que son una serie de fotos. ¿Vale? Si hacemos clic sobre ella, pues abre la foto. El tamaño que tenga y tenemos aquí dos botones para movernos. ¿Vale? Muy fácil. Vamos a ver cómo se hace. Bueno. Cerramos la galería, nos vamos a nuestro sitio. Que es este y le damos a nuevo, página. ¿Vale? En página. Añadimos un título. Galería. Nos vamos hacia abajo, seleccionamos ancho de contenido, todo el ancho de la página. Luego para image overfilter seleccionamos ninguno. Y que oculte el título de la página. Yes. ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto, podemos ir a publicar. Y una vez que la hemos publicado, podemos ver la página. ¿Vale? La página está vacía, pero inmediatamente le damos a editar. Ponemos en marcha el editor de página. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es ponerle el vídeo. Lo venimos aquí. A las opciones. Y le decimos que el efecto de animación va a ser fading. Le voy a poner uno de un segundo nada más. Y luego el vídeo. Y luego el vídeo. ¿Vale? Vamos a subir el vídeo. Tenemos aquí el vídeo en los contenidos que se llama The World. Va a tardar un poquito en subir. Así que tenemos que esperar. A ver. Vamos a darle aquí a subir. Me prefiero hacerlo por aquí. Y esperar a que se suba. New Water. O ese es el tamaño permitido en este sitio. Tamaño máximo 8 MB. A ver qué podemos hacer. Pero son 58 MB. Es que es una burrada. A ver este. Si no podemos poner ese. Tenemos que poner el otro. A ver cuánto ocurre. Es que un vídeo de 58 MB me cae un poco. En fin. Algo bastante bruto. De poner. Te ocupa 3. Vamos a poner este. ¿Vale? Y ya está. No va a salir igual. Pero bueno. No pasa nada. Una vez que hemos puesto este vídeo. Nos vamos a. Ni sabe el audio. Para que no se escuche el audio. Y ponemos un padding de 390 por arriba. Y 390 por abajo. ¿Vale? Una vez hecho eso. Lo damos a guardar. Y se coloca este vídeo. Que no es el que teníamos ahí. Pero bueno. Por lo menos. Nos sirve para tenerlo. Ahora tenemos que añadir otra cosita aquí. Que es un texto. Aunque un texto vacío. ¿Vale? Es que si no. No podemos añadir otro módulo. Hasta que le añadimos uno aquí. Entonces añadimos un texto. Ya digo. Sin nada. Es decir. Totalmente vacío. Le doy a guardar. Pero me deja. Una vez hecho eso. Añadir. Otros módulos por debajo. ¿Vale? Le damos a guardar. Y hemos terminado esta parte. Que es la de introducir el vídeo. ¿Ok? Ok.